Saludos amigos televidentes de TDMAS, canal 15 de Cable Tica, bienvenidos, esto es Cereciclismo.com como es tradicional jueves de 7 y 38 de la noche, con Filmavision en la cabeza de la producción de este programa y quien le saluda, don José Alejandro Steller y este servidor, Steven Mora. Tenemos mucha información alrededor del ciclismo tanto nacional como internacional, se han agitado las aguas políticas, mañana habrá elección de junta directiva con una junta directiva que recién acaba de renunciar, de eso vamos a tener información más adelante. El ciclismo internacional con la participación de Paolo Montoya en el Cape Epic y la Milanza en Remo, la primera de las clásicas de primavera, la clasicísima, donde participó Andrei Amador Vicasacova. Vamos a tener detalles de esto, de San Carlos, de la Endurance, en fin, mucha información acá en nuestro programa del día de hoy. José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Steven? Amigos, bienvenidos a un programa más de Cereciclismo.com Televisión, este es el programa número 30 y arrancamos con nuestro primer segmento, el segmento recreativo a cargo de Visaventura, que nos trae la segunda parte de la clásica recreativa de Podás de Alajuela, Pedaleando por la Vida. Veamos las imágenes que preparó Ricardo Solís de Visaventura TV. Saludos, cordiales amigos de Cereciclismo, de parte del equipo de trabajo de Visaventura. Bienvenidos a nuestro segmento de ciclismo recreativo, que se lo traemos a nombre de Almacenes Roves. Recuerden, Almacenes Roves, excelentes precios, excelente calidad en todas las marcas y un gran surtido en todos sus almacenes y aprovechar durante estos días de la gran feria de muebles que Almacenes Roves tiene en todos sus locales. Contarles que estamos observando lo que es la segunda parte de lo que fue la actividad Pedaleando por la Vida que se desarrolló el pasado 16 de marzo en Podás de Alajuela y de una vez aprovechar el agradecimiento para don Germán Vargas y don Mariano Vargas, propietarios de Hacienda La Hilda y Hacienda La Doca, donde se grabaron y donde se desarrolló gran parte de la actividad recreativa. personas que colaboraron enormemente con la Asociación Resurgir, que recordemos esta actividad de ciclismo recreativo fue a beneficio de la Asociación Resurgir, que atiende a pacientes de escasos recursos de zonas rurales que vienen a tener tratamiento, a recibir más bien tratamiento contra el cáncer. Así que sigamos disfrutando de estas hermosas imágenes en esta linda zona de El Cantón de Poas de Alajuela. EL C19 1 2 2 4 5 10 10 12 20 0 1 0 0 No, 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 no. No, 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 apenas, apenas. Gracias. Bueno, así como lo disfrutaron cientos de ciclistas, igual lo hicimos nosotros. Muchísimas gracias a Elien Díaz, nuestro camarógrafo de BiciAventura, a Eric Mena, a Jeremy Quiroz, Marcela, a Solano, a Cristian Torres y Ilse Quezada, Anthony y el equipo de trabajo de BiciAventura. Más de 10 personas estuvimos trabajando en diferentes labores en Pedaleando por la Vida en Pudad de Alajuela. Un agradecimiento también al Comité de Deporte de Foaz de Alajuela que colaboró con esta actividad tan importante. Recordarles de una vez el próximo domingo 30 de marzo estaremos en San Josecito, San Isidro de Heredia, una recreativa muy corta pero muy bonita, técnica y en Canalete de Upala, recuerden Canalete de Upala con unos paisajes muy lindos. Recuerden la gran recreativa nocturna, la más grande, 12 de abril en Tacárez de Grecia, también hay luz, esperamos en nuestra página de Facebook, nos busca como Viceaventura TV toda la información. ¡Aplausos, aplausos! ¿Cuánto? ¿Quién está la vista, la actividad? Muy preciosa, muy linda, muy muy bonito. ¿Cuál es tu nombre? Silvia, de San Ramón de Tres Ríos. Muy bonita, muy bonita, estaba muy bonita, muy ordenada. Muy bonita, muy buen día, saludos. ¿Cuál ha pasado? Desde Palmares, disfrutando en pareja. Muy buena. ¿Cuál es tu nombre? Liliana y Salonzo. Felizmente casados. ¡Aplausos! ¿Cómo ha visto la carrera? Bonita, entretenida, paisajes muy lindos. Gracias, muy suerte. De ahí. ¿Cómo ha visto la carrera? Excelente, una ruta muy bonita, pedaleable toda, pero sí un poquito dura. ¡Hola! ¡Hola! Muy larga. ¡Cómo corta y larga otra vez! Gracias a nuestro amigo Donel Quesada, a Gastón Castro, el organizador de esta actividad junto con Vice Aventura. Nos despedimos hasta la próxima semana, amigos de CERECICLISMO. El socio ideal para el agricultor costaricense es AgriCenter, en sus cultivos de cítricos, piña y banano. AgriCenter le ofrece servicios integrales para el agricultor nacional. AgriCenter ubicado en Muelle de San Carlos, para todo el país, brindando soluciones al sector agrario. Teléfono 24-01-07-00. Si necesitas llegar más lejos, enfrentar nuevos retos y alcanzar más metas, el Sport Zone de MPM te ayuda a dar más. Las tiendas de conveniencia MPM ofrecen nuevas zonas con productos especializados, que alimentan los músculos y mantienen el nivel. En accesorios para su bicicleta, Shimano es la marca reconocida a nivel mundial. Por su calidad y prestigio, Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo. Shimano es distribuido por Ciclo San Nicolás, que además cuenta con el Shimano Service Center. Shimano en Ciclo San Nicolás, distribuidor también de Berlizumi y Scott. El Hotel Courgette Marriott Aeropuerto es la casa del ciclista. Salga a entrenar ruta, mountain bike o triatlón, mientras su familia disfruta de la piscina, restaurante o el gimnasio. Además, ofrecemos el 2x1 en desayunos para los ciclistas. Hotel Courgette Marriott, la casa del equipo campeón de la Vuelta a Costa Rica, la Junta de Protección Social, Bicicletas y Haya. Más información al 24 29 27 00. Gracias por acompañarnos. Estamos acá en Canal 15 de TV de más de cable TKCRCiclismo.com y para aquellos que no nos ven a través de este sistema de cable, subimos nuestra información o este programa en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Nos vamos al ciclismo internacional competitivo, dos eventos que están en el tapete para información. Uno, la Milán San Remo y el otro el Cape Epic en la Milán San Remo, la participación de André Amador. En la otra, Paolo Montoya que aún está compitiendo en este evento en Sudáfrica en el ciclismo de montaña con su equipo Specialized. José, creo que es importante conocer qué fue lo que ocurrió en la primera de los cinco grandes monumentos de prueba de un día, el inicio de las clásicas de primavera. Así es, Stim. Pasemos a ver nuestro segmento internacional a cargo de Carlos Banegas y la participación tanto de André Amador como de Paolo Montoya. Llegamos con la información del ciclismo internacional. El pasado fin de semana en Italia se vivió la clásica Milán San Remo, uno de los cinco monumentos del ciclismo internacional y de los más importantes, que tuvo un recorrido de 294 kilómetros y estuvo pasado por lluvia y por bajas temperaturas. Allí estuvo el nacional André Amador que finalmente abandonó a causa de hipotermia. Estas fueron las palabras del costarricense. Vaya que día de esos para recordar y olvidar de los fríos más extremos que he vivido en mi carrera. Esto mencionó André Amador en su cuenta de Twitter. Y vamos con imágenes de la carrera, pero primero recordarles una fuga de 10 componentes que llegó a tener 10 minutos 48 segundos, donde el hombre más destacado y combativo fue Marten Talingui del Belkin. Después un tiburón Vicenzo Nibali de la Astana que lo intentó a falta de 22 kilómetros en el paso de la Cipresa. Sin embargo, ningún ciclista del lote o ninguno de los favoritos le ayudó para coronar una victoria de esta carrera. Pero serían los hombres del Belkin, del BMC, del Cannondale y del Catucha los que echarían abajo esta fuga y se enrumbarían en las calles de San Remo para intentar la llegada masiva de unos 25 a 30 hombres donde estaban Cavendis, Graper, pero sería Luca Paolini, el del Catucha, el que lo intentó, el que se llevó a su compañero Alexander Christoph, el noruego que venció en línea de meta a Fabián Cancelara y al británico Ben Swift. Finalmente, felicitaciones para Alexander Christoph, este noruego que lo intentó y venció a Cancelara que por cuarto año consecutivo se queda con la miel en sus labios. Tenemos notas desde Sudáfrica con Paolo Montoya, quien ya ha hecho las primeras etapas de esta Cape Epic y nos cuenta, nos narra Paolo, saludos acá en CRCiclismo.com, desde Sudáfrica, cómo ha sido su experiencia en este evento de ciclismo de montaña por etapas. Bueno, creo que la gran impresión es el nivel con el que estamos corriendo. La media de carrera ha sido bastante alta, también es impredecible quién está peleando la carrera porque hay muchos equipos que están adelante y depende cómo se envuelva la competencia, ya que se sufren muchos desperfectos mecánicos. Bueno, algunos equipos, por ejemplo, Hermida ganó el primer día y ayer tuvo un virus estomacal y perdió como dos horas. Ayer y hoy y sábado se han tenido problemas con pinchonazos, hoy con los discos también, con el freno, por el barro, entonces ha sido impredecible. Yo creo que esa es la impresión más grande, el cambio de terreno y el cómo gestionar la competencia, ¿verdad? Nosotros, por dicha, no hemos tenido ningún desperfecto. Bueno, hemos tenido que darle las ruedas a Osser, pero de ahí en adelante no hemos tenido ningún desperfecto. Hoy pinchamos ahí al final, bueno, también por situación de competencia que en ese momento la llanta mía venía funcionando bien y cuando paramos a cambiar la llanta de Souser, la mía se comenzó a desinflar automáticamente y ahí me di cuenta que tenía espinas, pero venía funcionando bien. Entonces, yo creo que también sí el evento ha sido muy bien organizado, un evento muy profesional, todo muy ordenado, muy impresionado, también muy contento con el equipo porque la verdad acá el equipo, bueno, en Costa Rica hemos trabajado súper bien y la verdad que muy contento, muy, muy, igualmente acá, este, esto es como Fórmula 1, acá hay mecánicos, masajista, osteópata, asistentes de todo, entonces, gracias a Dios no nos ha hecho falta nada. Antes de entrar a las dos competencias del fin de semana que tuvimos, tanto Copa Endurance como la primera fecha de la Copa de San Carlos, vamos con una noticia que es desde el punto de vista político, usted lo pidió, José Alejandro, el tema de la renuncia de Hernán Solano y mañana tendremos nueva federación, ya sea que Hernán Solano postule nuevamente su nombre o que haya un nuevo presidente o presidenta al frente de la FECOSI. Así es, Steven, no solo de Hernán Solano, sino toda la Junta Administrativa de la Federación Costarricense de Ciclismo puso la renuncia, ya que dijeron que había acoso político, tanto de asociaciones como de varios equipos nacionales. Jueves anterior, la Junta Administrativa de la Federación Costarricense de Ciclismo puso la renuncia encabezada por Hernán Solano, quien acusa de acoso político, tanto de asociaciones como de varios equipos del ciclismo nacional. Sí, siento que en algún momento ha habido permisibilidad, algunos pues me dicen que no, que de pronto estamos siendo injustos o que a algunos le hacemos y a otros no, pero no, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo siento que las cosas las hemos hecho bien y que cuando usted no la debe, no la teme. Nosotros como equipo y como organización siempre luchamos porque si hicieran pruebas de opaje, como se tenían que hacer, se nos incluyó en un sistema ADAMS, se nos hizo incluir a todos los ciclistas que llenaran los datos porque iban a hacer controles fuera de competencia y en competencias y eso nunca se hizo. Entonces nuestra presión para la federación, si ellos lo tomaron como eso, fue tratar de que las reglas fueran claras en ese sentido y nunca se dio. Y después de la parte política volvemos a la competencia, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es los eventos del fin de semana. Arrancamos porque hubo dos doble actividad, doble jornada. En San Carlos se desarrolló la primera fecha de la Copa San Carleña, una carrera que fue de 130 kilómetros y pasamos de inmediato a conocer cómo fue que el nicaragüense Giovanni Rodríguez gana la primera fecha y con esto ya Nicaragua hace dos triunfos en Costa Rica. En la Copa Guanacasteca se dejaron el triunfo y ahora en la Copa San Carleña también arrancan ganando. Conozcamos de inmediato qué fue lo que ocurrió en estos 130 kilómetros. E iniciamos lo que es el resumen de la primera fecha de la Copa San Carlos. Un evento que salió de la palmera, esto muy cerca de la marina en San Carlos, y tuvo una primera etapa que tuvo que ser modificada debido a que no hubo asistencia por parte del tránsito. Merced a esto, los 130 corredores siempre se apersonaron para poder realizar una competencia de las que están acostumbrados los ciclistas en San Carlos. Al final el recorrido quedó siempre sobre 130 kilómetros, pero se fue hacia los sectores del Muelle de San Carlos, Florencia, Aguasarca, Los Chiles, Aguasarcas, y regreso a La Palmera. Aquí vemos la categoría juvenil después de la salida, que fue un tanto controlada. La categoría juvenil siempre explosiva con las jóvenes figuras de la JPS Bicicleta Giant, y un equipo de Musmani, como lo son estos corredores del sector de San Carlos, que siempre están dispuestos a dar la pelea muy explosivos, muy rápidos, muy chispas los corredores de la categoría juvenil, y que a la postre se convirtieron en grandes protagonistas, unos juveniles que vienen después de los Juegos Deportivos Nacionales, con un puesto a punto en su momento. Con estas imágenes de la categoría juvenil, pasamos de inmediato a la categoría élite, una categoría donde estuvo presente varios de los principales equipos a nivel nacional, como la JPS Bicicleta Giant, el caso de Copenhague, y por supuesto el Seven Capital. Aquí vemos cómo desde un inicio, justamente en las largadas de San Carlos, en esos planos de San Carlos, ya la carrera iba controlada e iba encendida, con diferentes ataques, sin embargo fue en Quebrada Azul, un ascenso de unos dos kilómetros aproximadamente, donde la carrera comienza a seleccionarse. Por delante ya Nicaragua, con el equipo Prisa, comenzaba a mostrar de que venía por grandes cosas para esta competencia. La JPS respondía con su principal figura, Rodolfo Villalobos, totalmente arropado por José Vega, el tricampeón de las metas volantes, y Prisa Nicaragua, pues por delante también trataba de hacer lo propio, sorprender desde este mismo instante, con un técnico como lo es Gustavo Wilches, totalmente compenetrado y conociendo lo que es el ciclismo nacional, pues mandaba por delante a sus muchachos del equipo de Prisa Nicaragua. Una vez superado el ascenso de Quebrada Azul, el lote se reagrupaba a algunos corredores que comenzaban de nuevo a entrar en el paquete principal, y pues lograban de esta manera colocarse ahí, informar un lote de aproximadamente unos 60 pedalistas, como estamos observando en esta imagen ya acá por el sector de San Carlos, en estas tomas espectaculares que estamos oyendo acá en CRCiclismo.com. Televisión. Algunos corredores, por ejemplo, el caso del equipo de Rafa del Año, que buscaba o intentaba de largo marcharse en solitario, sin embargo era complicado porque atrás el lote venía un promedio de 45 kilómetros por hora. Aquí ya estábamos en la recta final de la competencia. Ascenso en los chiles de Aguasarcas, todo el lote se había quedado y por delante Nicaragua y Costa Rica, en un mano a mano Giovanni Rodríguez del Prisa Nicaragua y Rodolfo Villalobos JPS Bicicleta Giant. Ataque de Villa de Giovanni Rodríguez, el corredor nicaragüense quien no trastabillaba, que se mostraba aplomado sobre su bicicleta, y Rodolfo Villalobos que aprovechaba cualquier momento para atacarlo, como en esta ocasión ya aquí prácticamente a la salida de este ascenso, por dos cosas atacaba a Rodolfo Villalobos, para tratar de soltar primero de rueda a Giovanni Rodríguez, y lo otro por la meta volante que había dinero de por medio, acá justamente en este paso de los corredores. Luego vendrían los últimos dos kilómetros, un par de curvas, situación que aprovechaba Giovanni Rodríguez, atacaba a Rodolfo Villalobos, atacaba a Luis Mejía del Copenhague, y se marchaba en solitario. Aquel hombre que va por delante lo perseguía a Rodolfo Villalobos, pero ya la carrera ahí se sentenciaba, y el nicaragüense pues se dejaba la primera posición. Triunfo de Nicaragua. Fue una etapa muy, muy exigente para el equipo, pero habíamos planeado un día antes todo, y gracias a Dios salió todo perfecto. ¿Cómo la planificaron? ¿Cuál era la intención? Tratar de no dejar ir a nadie, y estar siempre en punta, en punta muy pendiente, y el equipo pues trabajó demasiado bien, y se dio este logro gracias a Dios. ¿Era con ustedes de un principio que iban a buscar la etapa? Sí señor, era conmigo, y logré llegar. Correcto, ya en este último, prácticamente en este último kilómetro, ¿qué momento se dio cuenta de que ya era el momento justo y definitivo para atacar? En la curva, en cuanto empezamos a subir me sentí bien, y dije yo, aquí es, si no es aquí, no es nunca. El socio ideal para el agricultor costarricense es AgriCenter, en sus cultivos de cítricos, piña y banano. AgriCenter le ofrece servicios integrales para el agricultor nacional. AgriCenter ubicado en Muelle de San Carlos, para todo el país, brindando soluciones al sector agrario. Teléfono 24 010700. Si necesitas llegar más lejos, enfrentar nuevos retos y alcanzar más metas, el Sport Zone de AMPM te ayuda a dar más. Las tiendas de conveniencia AMPM ofrecen nuevas zonas con productos especializados, que alimentan los músculos y mantienen el nivel. En accesorios para su bicicleta, Shimano es la marca reconocida a nivel mundial. Por su calidad y prestigio, Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo. Shimano es distribuido por Ciclo San Nicolás, que además cuenta con el Shimano Service Center. Shimano en Ciclo San Nicolás, distribuidor también de Perlizumi y Scott. El Hotel Courgette Marriott Aeropuerto es la casa del ciclista. Salga a entrenar ruta, mountain bike o triatlón, mientras su familia disfruta de la piscina, restaurante o el gimnasio. Además, ofrecemos el 2x1 en desayunos para los ciclistas. Hotel Courgette Marriott. La casa del equipo campeón de la Vuelta a Costa Rica, la Junta de Protección Social, Bicicletas y Haya. Más información al 24-29-27-00. Hasta aquí la información del ciclismo de ruta con el triunfo del nicaragüense Giovanni Rodríguez y, como decíamos, es la segunda victoria de los pinoleros acá en el pueblo costarricense. Dejamos desde el lado del ciclismo de ruta, vamos al ciclismo de montaña, tercera válida de la Copa Endurance. Así es, Steve, en la tercera fecha de la Copa Endurance, que se desarrolló en Zarcero y donde David Esquivel se convirtió profeta en su tierra y se dejó la tercera fecha y asumió el liderato. Y en femenino, Milagro Mena de Escocha Bando Espino, Ciclo Guigui, se dejó la primera victoria para ella en una Copa Endurance en este año y derrotó a Nancy Amores. Veamos la información de esta tercera fecha de la Copa Endurance. Y bueno, pasamos a la tercera fecha de la Copa Endurance. Un evento que se desarrolló en la zona de Zarcero con un recorrido total de 47 kilómetros y un trayecto que dificultó al máximo a todos los ciclistas, ya que tenían que estar muy concentrados por los fuertes ascensos y los descensos bastante técnicos. Aquí vemos los primeros kilómetros, al hombre Alexander Sánchez de Specialized, a José Alfredo Montoya de Escocha Bando Espino, Ciclo Guigui, y a otros corredores de Ciclo Corea y Olman Ramírez. Esto en los primeros kilómetros de competencia, aproximadamente en los primeros 5 kilómetros. Ahora pasamos a las mujeres, donde el duelo en esta fecha fue entre Milagro Mena de Escocha Bando Espino, Ciclo Guigui, y Nancy Amores de Ciclo Corea. Pero Mena atacaría en los primeros 10 kilómetros si lograba separarse de Nancy Amores y montaba prácticamente una contrarreloj individual para así poder dejarse esta victoria y la victoria en la tercera fecha de la Copa Endurance. Y pasamos a la élite masculina, donde estos hombres que estamos viendo en pantalla, Federico Ramírez, Marconi Durán, Jonathan Carballo, Rommel Morales, Alexander Sánchez, Moisés Hernández, David Esquivel, y este último que estamos viendo en pantalla, Jeffrey Ureira, eran los primeros escapados, ya que habían seleccionado al grupo en los primeros kilómetros. Luego, un ataque fuerte de Federico Ramírez y Marconi Durán seleccionaba más al grupo, ahora serán solo cuatro, Marconi Durán y Jonathan de Copenhague con Mimovistar, Federico Ramírez de Grupo Rossi y David Esquivel de Escocha Bando Espino, Ciclo Guigui. En uno de los ascensos, Marconi Durán, que es de la zona de Sarcero, se empezaba a quedar adelante el fuerte ritmo que ponía un David Esquivel y un Federico Ramírez, que querían tratar de desgranar el lote y buscar así escaparse en solitario, pero un Jonathan Carballo siempre estaba atento y un Marconi Durán que agarraba fuerzas para poder volver a conectar en un trazo de aproximadamente dos kilómetros, que era un ascenso puro, que exigió al máximo a estos cuatro competidores y que les iba gastando poco a poco las fuerzas, ya a falta de unos 20 kilómetros para meta. Aquí vemos donde David Esquivel se mantenía en punta de competencia, atrás siempre perseguido por los dos hombres de Copenhague, Economy Monster, y por el hombre de Grupo Rossi, Federico Ramírez. Ya esto fue a falta de cinco kilómetros, mucho nubasco, mucha niebla, y ya aquí las piernas empezaban a fallar, ahí vemos a Jonathan Carballo donde tiene que levantarse, ellos doblaban a la derecha para así poder disputar los últimos kilómetros, donde este hombre que estamos viendo en pantalla, David Esquivel, se deja la victoria, segundo para Jonathan Carballo, y tercero para el de Grupo Rossi, que es la primera vez que logra un podio en este 2014, luego desde que regresó de su lesión. Un recorrido bastante duro, para mí los más duros que he hecho, en realidad no vine a reconocer, conocí el día de hoy, correros bastante fuertes, en el caso de David, Marconi, que son de aquí de la zona, mismo Carballo, yo vine soportando el ritmo, bueno, en la última sesión yo creo que David venía bastante fuerte, ahí montó un ritmo en la última subida, donde nos hizo una diferencia de unos 20, 30 segundos, estuvimos persiguiéndolo, pero bueno, en realidad este año tomamos una, creo que mala decisión en la bici, en quitarle un poco de peso, y bueno, la verdad que he estado pagando eso con perfectos mecánicos, tenemos la transmisión bastante mala, y bueno, el último kilómetro, perdí segundo lugar con Carballo, pero bueno, la verdad que contento, logramos terminar de terceros, vamos carrera a carrera mejorando, y bueno, esperamos muy pronto estar ahí entre el primer lugar. Sí, bueno, tuvimos que luchar contra ese dicho, de nadie es profeta en su tierra, y bueno, realmente una bendición, poder dar este triunfo a nuestro equipo, Escocha Bandos Pinos, a base de mucho sacrificio, y entrega, yo creo que lo logramos el día de hoy, agradecer a ellos, Escocha Bandos Pinos, por el gran apoyo, y bueno, asumimos el liderato, y bueno, falta lo más difícil, que es mantenernos ahí, esperamos seguir bien, estamos, siento que aún en un buen momento, y bueno, vamos a tratar de seguir haciendo las cosas aún mejor todavía, para luchar al final, por esta copa. Pues bien, ahí están las dos competencias, que hemos presentado, esto a nombre de Marriott, recordar, dos por uno en los desayunos, para aquellos ciclistas, que vayan hacia el sector de occidente, Hotel Courgette Marriott, muy cerca del Aeropuerto Internacional, Juan Santa María, sobre la radial de Alajuela, y AMPM, nos presenta, lo que es la jornada de este fin de semana, calendario de actividades, igualmente cargado. Así es, la otra semana, tendremos información, de la segunda fecha de la Copa Paguri, que se va a desarrollar en Cartago, además, la segunda fecha, de la Copa Guanacasteca, y también información, de la selección nacional de Mountain Bike, que estará participando, en el Panamericano de Brasil, del 27 al 30 de marzo. Y mañana, elección de la Federación Costarricense de Ciclismo. Amigos, nos estamos retirando, de parte de Alan, al frente, Alan Madrigal, al frente de Filma Visión, productora de este programa, José Steller, este servidor, Steve Mora, que la pasen bien, será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete!